Se toma conocimiento sobre un hecho delictivo donde resulta víctima un remisero de la empresa Diamante. Este remisero toma dos personas como pasajero en las inmediaciones de calle Diamante y Florencia. Florenza, perdón. Bueno, le piden que lo lleve hacia zona de jurisdicción de comisaría tercera, más precisamente en calle Chagüe y Belgrano, piden que se detenga. Cuando se detiene este hombre, sin mediar palabra alguna, le efectúan dos disparos de arma de fuego, donde uno rosa sobre la rodilla derecha y el otro impacta en el antebrazo de este hombre. Bueno, este hombre al ver que podía caminar, sale corriendo del vehículo, abandona el vehículo, y esta gente proceden a sustraerle la billetera y la etiquetera. Según manifestaciones que hace el propio remisero, los disparos se los efectúan dentro del vehículo y sin mediar palabra alguna antes, o sea, no es que le pidieron, dame las cosas, directamente le efectuaron los disparos. Es alrededor de 500 pesos lo que manifestaba este trabajador. Nosotros somos anoticiados por llamados telefónicos de distintos vecinos, y concurrimos al lugar de manera inmediata. Hay una muy buena información proporcionada por vecinos desde el lugar, donde, bueno, vamos a intentar, o sea, que nos hacen llegar mediante llamados telefónicos, no se dan a conocer estos vecinos, pero, bueno, se está trabajando con conocimiento de fiscalía para poder individualizar y localizar a los supuestos autores. Yo me entrevisté con él en el hospital, estaban haciendo placas para descartar alguna posible lesión ósea, pero estaba bien, gracias a Dios, no revisten gravedad más allá de lo grave que es el caso.